¿Qué es la cirugía? Es algo que uno puede, o sea, que tenemos que poder cambiarlo, ¿no? Exacto, con pura voluntad y nada más solo hacer dieta y ya. Lo empecé a pensar justo por lo que te decía como de los dolores que ya tenía. La verdad es que ya subía una escalera de un piso y ya me ahogaba y pues justo porque no tenía alguna otra complicación, pues ya no quería llegar a eso. ¿Por qué no intentas otra dieta? ¿Por qué tal vez no? ¿Por qué el riesgo? En todos, o sea, en todos ha mejorado muchísimo. Obviamente, bueno, pues a nivel salud, o sea, ya no me duele nada, ¿no? Incluso ya puedo hacer ejercicio, cosa, y disfruto hacer ejercicio, cosa que antes jamás hubiera pensado. Entre las personas que tenemos obesidad, pues ya, o sea, usamos la comida para lidiar con muchas otras cosas, ¿no? Con emociones, con ansiedad, con otras cosas. Pues llegué, obviamente, con lo que te hacen, ¿no? Te canalizan y todo eso. Este, pasó creo que por última vez el anestesiólogo rápido. Ya me bajaron, pues bastante, bueno, o sea, yo ahí no tuve ninguna molestia en ese momento. Y luego ya, pues al día siguiente salí. Pues es que sí, es un cambio de vida completo, radical. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Que venga con el Dr. Carlos.